Como la flor Mi maricilor y José Periné Periné Ay, cómo me duele Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Mi corazón quiere cantar así Me emociona, me anota zona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Las manos en alto y griten, griten con locura Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta ya afuera de aquí Sí, 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 sí Traigo de alcohza el parque, mueva contra el puño del abuelo Y ahora que estamos en pieza, lo quita todo ¡Hey! Hey! Oh, oh, oh ¡Hey! Hey! No me dejes sola ¡Ese es el rey que estoy si es para toda la bola! ¡Toda la bola! ¡Toda la bola! ¡Toda la bola! No, 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 no